Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Hoy hemos llevado adelante en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, creo que un reconocimiento más que importante, porque hemos reconocido la labor y la trayectoria de dos científicos de nuestra provincia y de nuestra ciudad, me refiero a la ciudad capital, en el nombre del doctor Querini y del doctor Milone. Ambos que han sido galardonados y distinguidos con el premio Jusay, y que es una distinción que se hace a nivel nacional y que ellos fueron merecedores por su trabajo, por su desarrollo, fundamentalmente jóvenes que son menores de 45 años. En algún momento en este país nosotros teníamos que sufrir como emigraban una determinada cantidad de científicos por falta de políticas activas. Y hoy, por una decisión política del Gobierno Nacional, podemos llevar adelante estos procesos de investigación, de promoción y de desarrollo. Por eso vuelvo a insistir, creo que es sumamente importante que nosotros, desde la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se representa al pueblo de nuestra provincia, me da muchísima alegría y muchísimo placer poder entregar en nombre de la Cámara de Diputados este reconocimiento a personas que día a día vienen generando acciones que nos permiten pensar de que toda la investigación que ellos desarrollan van a tener que ver con el desarrollo de una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria y que tenga una muchísima mejor calidad de vida. Panorama Legislativo